El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comprará autotanques de combustible a Estados Unidos para ayudar a la refinería de cadereíta con la distribución de gasolinas a la zona fronteriza del sur por vía terrestre, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El director general de aduanas, Ricardo Peralta, ya gestiona la compra de los autotransportes a una empresa perolera de Texas, Estados Unidos. Que cadereíta nos ayude a abastecer hacia el sur del país y que toda la franja fronteriza la podamos, sobre todo, en Texas, abastecer con autotanques de Estados Unidos, anunció el tabasqueño durante la conferencia conferencia. Mañanera en Palacio Nacional. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO mientras que el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, afirmó que México tiene reservas de 16,1 millón de barriles, 5,3 en 7 terminales de almacenamiento, 7 en 40 buques fondeados y 3,8 en buques de tránsito. López Obrador aseguró que el desajuste en el abasto se debe a que ahora, ya comenzaron a atender los puntos de venta donde ponderaba el mercado negro. No, hay desabasto a nivel nacional, es un problema de distribución porque existía un mercado negro. Incluso, estamos vendiendo más combustible que antes, porque se está abasteciendo también lo que era el mercado negro.